Inaugurar nosotros este patio tan maravilloso que tienen aquí en esta sala donde hacen música en directo. Un aplauso por favor a la gente de 1950. Ya los he visto, Oscar. Ya los tengo ahí. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a hacer una cosa. Quien quiera fiesta de verdad solo tiene que hacer una cosa. Dar un paso adelante. ¡Un paso adelante! ¡Somos Jotel Rochambre! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo!